¿Qué onda papo? Espero y estén muy bien, ya hace un año del gran estreno de Avengers Endgame y hace dos años del estreno de Avengers Infinity War y el portal Comic Book llevó a cabo en su cuenta de Instagram este pasado fin de semana una quarantine party o fiesta de cuarentena donde estuvieron como invitados los directores Joe y Anthony Russo y los guionistas Christopher Marker y Steven McFerlin donde revelaron un sinfín de pincelazos desde detrás de cámara tanto de imágenes como de clip ejemplo de ello es esta imagen de detrás de cámara del cameo de Stanley el detrás de cámara de Doctor Strange donde está usando la armadura de Tony Stark en Infinity War también tenemos esta imagen de Hulk sin ropa ¡Este grandulón es mi héroe! y si no subí este video el día de ayer lunes fue porque los directores Joe y Anthony Russo llevaron a cabo un en vivo en su cuenta de Instagram los cuales revelaron varias cositas interesantes y ya que estaba editando este video se filtró el primer clip del detrás de serie de grabación de la película de Shang-Chi en The Legends of the Ten Rings así que de todo esto y más hablamos el día de hoy en este video por lo cual te voy a invitar a que te pongas cómodo porque vamos a empezar hay mucho material para digerir ya que el día de ayer lunes los directores Joe y Anthony Russo se llevaron a cabo un directo en su cuenta de Instagram revelando unas pincelazos detrás de cámaras de Avengers Endgame de los cuales hablaremos en un momento primero hablaremos de lo que se liberó el pasado domingo 26 de abril empezaremos fuerte este video ya que se reveló una imagen del detrás de cámara del cameo de Stan Lee para la película de Avengers Endgame al actor Josh Brolin con él parte de la supuesta Stone Breaking en su pecho escena para la batalla en Wakanda de Infinity War también tenemos un clip del detrás de cámara del actor Robert Downey Jr. Tony Stark repasando sus líneas de Avengers Endgame y también está este otro justo en el momento donde Chaska otruena los dedos para desaparecer a Thanos y todo su ejército y esta imagen está un poco curiosa ya que podemos ver al actor Mark Ruffalo Bruce Banner y detrás de él se encuentra Hulk pero completamente desnudo miren nada más esas piernas sexys ¿se imaginaron alguna vez ver a Hulk completamente desnudo? ¿no? pues ahí lo tienen gracias piernas sexys si más no recuerdo he visto un fan art de Thanos semi desnudo o completamente desnudo pero continuando con el video también tenemos la imagen de la escena de Infinity War donde la liebre le hace entrega a Thor de su ojo y otra imagen muy importante que se reveló fue el libro de los acuerdos de Sokovia donde los guionistas revelaron que los acuerdos de Sokovia continúan vigente después Infinity War y Avengers Endgame y atentos porque esto conectaría directamente con la serie de Falcon en The Winter Soldier y la película de Black Widow junto de la mano del Coronel Rose pero eso lo hablaremos más a fondo en otro video ¿para qué esperar? y lo más épico que se reveló en este en vivo del quarantine planning fue esta pincelada de imagen donde podemos ver a Doctor Strange utilizando la armadura de Tony Stark la cual ya se había revelado anteriormente en el libro de los concert art de Avengers Endgame y hace poco tiempo Kevin Smith declaró que esta escena él la vio con sus propios ojos y si existe pasó de verdad lo deben saber y miren al final se ha revelado una imagen de detrás de cámara esto indica que esta escena Marvel la puede revelar en cualquier momento ya sea en la plataforma de Disney Plus para hacerle más promoción o quizá hasta en una convención claro ya que pase esto de la cuarentena y para los que no sepan esta escena era de Infinity War para salvar a Doctor Strange de cuando Ebony Maw lo estaba torturando la idea era de que Tony Stark le arrojaran armadura para que Strange se pudiera defender mientras que la capa de levitación le ayudaba a Tony a volar pero al final esta escena fue descartada y en su lugar de esta escena pusieron a Spider-Man para que él diera la idea de cómo matar a Ebony Maw vaya eso explica muchas cosas que por cierto aquí en el canal hemos hablado más a fondo sobre esta imagen tenemos un par de videos por si gustan ir a verlos pero que les parece la imagen les hubiese gustado ver esta escena en Infinity War déjenmelo saber abajo en los comentarios y también se han revelado un par de clips de los efectos visuales de Avengers en game donde podemos ver cómo fue el proceso de trabajo para crear la escena donde Hulk se encuentra comiendo un helado y la liebre le pregunta a Scott si quiere ir al espacio él lo lleva también donde la liebre y Thor se encuentran en Asgard y también esta otra pincelada de click donde podemos ver cómo trabajaron en los trajes para viajar en el tiempo donde se encuentran todos los vengadores listos para recuperar las gemas del infinito y donde vimos por última vez a Na no 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 Y en el directo que llevaron los directores Joe y Anthony Russo en su cuenta de Instagram el día de ayer lunes mostraron este clip de detrás de cámara de Tony Stark y Steve Roger donde se preparan para viajar a los años 70. También liberaron el detrás de cámara de Brie Larson Capitana Marvel en su primer día de filmación para Avengers Endgame donde está saludando a Nat y a su espalda se encuentra Steve Royer. También liberaron 10 segundos del último día de filmación del Cap despidiéndose de Joe Russo y claro no podía faltar el detrás de cámara del último día de filmación del actor Robert Downey Jr. despidiéndose de todo el staff que de hecho en este directo los hermanos Russo dijeron que probablemente Robert Downey Jr. podía volver al MCU en un futuro y como el actor se encontraba presente en este directo él respondió iremos a donde los fans quieran que vayamos saquen sus teorías como les gustaría que regrese Tony Stark al MCU déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios me gustaría para que regrese en un evento como Secret War ya que los hermanos Russo tienen muchas ganas de producir un evento como este el cual sea un Skrull que se haga pasar por Tony Stark y pasando con el primer clip que se ha filtrado del set de grabación de la película de Shang-Chi The Legends on the Ten Rings parece ser que se trata del actor Simo Lu Shang-Chi y Awuaz Fina quien posiblemente interprete a Fan Lu Suè hermana de Shang-Chi y al parecer en este vídeo se dirigen a un club nocturno a un nice club hay que recordar que esta escena fue grabada antes que pasara todo esto de la cuarentena pero cuéntame que tal te pareció a ti estas nuevas imágenes y clips reveladas de Avengers Infinity War y Avengers Endgame que tanto hype tienes por la película Shang-Chi The Legends on the Ten Rings déjamelo saber abajo en los comentarios y pues bueno papos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado si fue así no olviden dejar su gran like y si solo han pasado por el canal y aún no están suscritos te voy a invitar a que te suscribas y aquí ven la campanita que su vídeo está hablando acerca del universo cinematográfico de Marvel y pienso que te pueden gustar ya sabes papo quieres bienvenido a mi cuchitrip también acá con la descripción te estaré dejando mis redes sociales en las cuales publico primero todas las noticias que van dando acerca del universo cinematográfico de Marvel ya lo sé maricón ya lo sé y no olviden pasarse por el demás contenido del canal que les aseguro que les va a gustar mi nombre siguen volantes de crato nadie nos vemos en nuestro próximo vídeo adiós vámonos perras ett r ¡Suscríbete al canal!